Ha llegado un paquete para señor Don Hugo Gatti. ¡Ah, qué bonito! Bueno, está aquí roto, pero está... Bueno, abreslo, abreslo. ¿Hay que abrirlo? ¿Abrelo? Mira, por eso. Mira, rapidito, veis que no tenemos tiempo. Ojo, ojo, que a mí la gente me tiene mucha bronca. ¡Ay, qué lindo, la camiseta de... A ver, que me viene una carta, ¿no? ¿De la carta? A ver, ¿qué es? ¿Dónde tú? Véne, désela. A ver, dice, estimado... CDR. Por si acaso, por la edad. Le envío la camiseta de nuestro club deportivo Canillas para que tenga dos camisetas de equipos de España. ¡Qué grande! Espero que le guste y nos haga una visita cualquier tarde a nuestras instalaciones que usted bien conoce. Porque el otro día dijo... Bueno, dice por haber pasado varias mañanas viendo jugar a su nieto. Porque él dijo una vez que solo le había llegado que solo tenía una camiseta de España y era una de punto pelota, ¿no? Sí, es verdad. Muy bonito, señor Carillas. Sí, sí, el Carillas. El Carillas, trabaja con muchos niños en la carretera. Un gran club de Madrid, sí, señor. Puedes decir gracias. Sí, por favor, muchas gracias. De la gracia, sí. Párate el Carillas. ¡Carillas! 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 Acá me es lindo, ¿eh? Te quiero un festa amigo mío. Amigo, billetes. Muy bien.